hola 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 buenas tardes buenas tardes en breves en breves minutos vamos a comenzar con la capacitación 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 con leonel nolas yo puedo empezar con la capacitación 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 muy bien ahora sí sí aún adelante sí los escucho kry gatito muy bien ¿ plato? ¿ ni puede dar una breve introducción, César? sólo que tiene inconvenientes ahí con el micrófono en breve continuamos con Víctor Víctor ¿no podría dar una breve introducción acerca de usted? ¿no ¿Víctor Serrano? Ok, bueno, voy a saltar a algunas personas porque sé que algunos tienen problemas con los micrófonos, no se les escucha, aún no se están configurando, así que continuemos con Vilma Herrera. No sé si usted nos podría dar una breve introducción de su parte. Buenas noches, acabo de llegar. Sí, solo, buenas noches, solo coméntenos su nombre, a qué se dedica y su interés en recibir esta capacitación de Bitcoin. Ok, mi nombre es Vilma Concepción Herrera. Soy de Texas Tepeque Santa Ana, trabajo en la alcaldía municipal de Texas Tepeque y pues me interesa mucho lo que es el tema, ¿verdad? Anteriormente con el presidente y todo eso nos metió esto del tema del Bitcoin, ¿verdad? Entonces me parece interesante aprender sobre esto. Ok, excelente. Muy bien, mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Ah, ok, vamos a ver, Fernando Correjo nos podría dar una breve introducción. Sí, buenas noches a todos. Bueno, estoy dispuesto a aprender. Mi nombre es Fernando Correjo, trabajo en la alcaldía de Texas Tepeque, también voy a ir de la castellera Vilma. Y bueno, estamos dispuestos a aprender las cosas de los finanzas de Texas Tepeque y específicamente. Excelente. Muy bien. Creo que vamos a saltar esta parte de las introducciones de todos y después nos vamos a introducir porque tengo varios que tienen problemas con los micrófonos. Voy también a silenciar los micrófonos de todos y cuando deseen participar solamente habiliten su micrófono para poder participar en esto porque para evitar el ruido que se tiene en algunos celulares de los que se están conectando o en algunas computadoras de las que se están conectando. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Se les ha proporcionado un documento, bueno, dos documentos que son con los que vamos a trabajar. Un documento se llama Bitcoin para principiantes. Y el otro documento es el White Paper o el papel blanco, se le llama traducido al español, que es sobre cómo funciona el Bitcoin. Básicamente la descripción de Bitcoin está en esas nueve páginas. Sin embargo, pues son algunas partes de ese documento son un poco complejas y es necesario como abordar el tema de diferentes formas. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Un momento. Y vamos a ver acá. Quiero compartir toda mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si? ¿Pueden ver la presentación que estoy mostrando en este momento? Sí se ve. Sí se ve. Ok, muy bien, excelente. Como les comentaba, vamos a comenzar con una breve introducción. ¿Quién soy yo? Mi nombre es José Sáenz. Yo soy el director de la empresa Regal International, también conocida como Inglés Corporativo. Y mi experiencia en Bitcoin, pues creo en Bitcoin. Es una tecnología que siento que va a cambiar el mundo, que está cambiando el mundo actualmente. Y soy inversionista a largo plazo. Luego vamos a hablar un poco acerca de qué significa eso en Bitcoin. Ok, vamos a comenzar con, como les comentaba, con la agenda de lo que vamos a abordar en este curso. Y aquí voy a tomar una pequeña pausa para que ustedes me digan qué es lo que desean aprender en este curso. Primero vamos a comenzar con el primer tema, que vamos a hablar un poco acerca de qué es el dinero y qué es Bitcoin. Y cómo los dos están relacionados. El segundo tema que vamos a tocar en la capacitación es Blockchain, la cadena de bloques y Bitcoin. Básicamente es la tecnología de Bitcoin y cómo funciona Bitcoin. Posterior a eso, vamos a hablar Bitcoin ya en la práctica, cómo se utiliza Bitcoin. Creería que la mayoría de ustedes ya han interactuado con el archivo Wallet. Inclusive tal vez algunos de ustedes han interactuado con otras Wallets de otros proveedores. Y de por último vamos a hablar cómo resguardar Bitcoin y las medidas de seguridad para proteger su Bitcoin. Importante acá, no vamos a hablar acerca de, no vamos a enfocar la capacitación, va a estar enfocada en entender qué es Bitcoin, en entender cómo afecta nuestras vidas, cómo podemos interactuar con Bitcoin. No, este curso no es de trading, no es para que nos hagamos ricos de la noche a la mañana. Tampoco es un curso o un tipo de conferencia donde yo le voy a hablar acerca de este tema y le voy a pedir que inviertan conmigo, ¿verdad? Este curso es simplemente informativo, no es para convencerlos de que se vengan a invertir conmigo en Bitcoin. Es más, se les va a explicar cómo ustedes, en el caso que sí lo deseen, pueden invertir por su cuenta propia, que es la promesa de Bitcoin, cómo pueden ustedes tener, ser dueños de Bitcoin y no darle, delegarle esto a un tercero. Esto es básicamente la agenda de la capacitación. Antes de que continuemos con el siguiente tema, quisiera que me dijeran, aparte de estos temas, qué más les gustaría aprender en esta capacitación. Esta capacitación comienza el día de hoy. El día de ayer no pudimos iniciar, obviamente por la tormenta, pero pues aquí estamos el día de hoy. Y vamos a continuar hasta la próxima semana. Básicamente son ocho sesiones que vamos a tener, donde vamos a abordar los cuatro diferentes temas que les acabo de mencionar. Y pues quisiera tomar unos minutos para que ustedes me dijeran qué es lo que desean aprender, aparte de esos cuatro temas que les he mostrado. Para poder participar deben de habilitar su micrófono. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, sí. Les saluda Silvia, mucho gusto. Don José, licenciado. Pues yo ingresé a este grupo porque la verdad que es interesante aprender de algo que va a venir a ser como el día a día de todos nosotros. Ya esta es una moneda de curso legal que no la usamos porque no sabemos ni qué es ni cómo usarla. La mayoría, hablemos lo real, sacó los 30 dólares que les dio el gobierno y de ahí no saben ni qué es la chihuahua. Entonces, pero es lo mismo porque muchos no tenemos como la familiaridad de qué es en sí una billetera virtual, ¿verdad? Entonces, en lo personal, lo que yo quiero aprender de este curso es cómo va a venir a impactar y de qué manera tenemos que acostumbrarnos a hacer las transacciones de manera virtual con una moneda como esta. Entonces, ese es el interés que yo tengo, aprender a usarla para poderle dar la seguridad también a mi cliente de poder usar ese tipo de moneda. Y otro punto que usted muy bien lo ha tocado, en algún momento más de alguno vamos a querer invertir en esta moneda y obtener ganancias solamente. Excelente, muchas gracias por su aportación. Adelante, Irving Cortés. Sí, muy buenas noches. Bueno, a mí me gustaría, como ya usted mencionó anteriormente, la parte de que usted es un inversor a largo plazo. Me gustaría esa parte, ¿verdad? Saber cómo ser un inversor a largo plazo. Uno, cómo obtener un mayor grado de rentabilidad al momento de invertir en ellas. Excelente, muchas gracias. Gracias por su aportación. Buenas noches. Buenas noches, sí. Pues a mí realmente me gustaría también saber en cuáles aplicaciones se puede estar viendo cómo va lo del Bitcoin para saber cuál es la más confiable y saber en qué momento invertir. De igual manera, aprender cuándo es que se debe invertir, cuándo no. Y más que todo en ese aspecto de no perder dinero. Ok. Ok, de acuerdo, muy bien. Gracias. ¿Alguien más desea participar? ¿Qué desean aprender a partir de los cuatro temas que vimos acá? Ok. ¿Nadie más? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. Pues gracias por darnos la oportunidad. Un saludo a todos los compañeros y participantes. Gracias, don José. Más que todo, yo quiero conocer acerca de cómo funciona la moneda. Cómo la podemos incursionar en nuestras pequeñas empresas para darle una seguridad al cliente que a la hora que pague con la moneda. No se sienta con miedo a hacerlo y al mismo tiempo yo tampoco sentirme con miedo de que lo voy a perder o. Y lo otro es ver de qué manera también podemos invertir y llegar a hacer crecer el negocio. Porque yo conozco bastantes que hacen trading y conocen mucho sobre el tema. En mi caso yo todavía estoy ignorante por decirlo así. He utilizado el archivo Wallet, pero con los errores que ha tenido de entrada como que no se utilizó mucho. Sería solamente. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por las aportaciones. Creo que vamos a vamos a tocar todos los temas que ustedes han mencionado acá. Si pueden ver el contenido de la capacitación, cómo impactará la primera pregunta que tenía, cómo impactará esta moneda, cómo está impactando. Bueno, es algo de lo que vamos a abordar en las primeras sesiones que vamos a tener. Vamos a aprender a usarla. Bueno, mencionaba una pregunta acerca de cómo invertir. Pues también vamos a. No es el enfoque de la capacitación. Antes de invertir en algo, es importante saber exactamente en qué es lo que se va a invertir. Hay que tener un buen conocimiento sobre el tema. Hay que saber cuáles son algunas estrategias de inversión. Y importante con este tema de Bitcoin es que hay muchas empresas que son fraudulentas. Hay muchas personas que han invertido 100 dólares aquí, 500 dólares en otro lugar, en esta aplicación, sin saber exactamente qué es. Sin saber exactamente mucho acerca de esta aplicación, solamente porque una persona le dijo, mira, aquí hay un retorno del 50 por ciento. Entonces la gente se emociona y pues es una estafa. Entonces hay que primero entender exactamente qué es el Bitcoin, cómo podemos aprovechar esa gran oportunidad que tenemos enfrente de nosotros, cómo podemos en cierto modo invertir. Es una inversión de alto riesgo. Es lo primero que hay que entender. Todas las inversiones no son seguras. Es lo que vamos a explorar en breve también. Inclusive los bancos no son nada seguros. Entonces vamos a aprender acerca de este tema y vamos a aprender cómo podemos invertir en Bitcoin. Cuál sería la estrategia a seguir? No es un curso de trading, no es un curso de inversión de nuevo, pero sí es un curso donde vamos a tener el suficiente conocimiento para poder entender qué es Bitcoin y poder tomar esa decisión de si yo voy a invertir mil dólares o yo voy a invertir 500 dólares, los cuales yo voy a resguardar por mi cuenta propia. Esa es la promesa de Bitcoin, por cierto, es una de las grandes promesas de Bitcoin, que usted es dueño de su dinero en todo momento. No hay un tercero, pero obviamente para para poder llegar a ese paso hay que entender cómo hacerlo. Y es lo que vamos a dar a la capacitación. Muy bien, entonces vamos a continuar acá con con la pequeña presentación y la presentación solamente es si ustedes descargaron el documento que se compartió donde dice Bitcoin para principiantes. Básicamente en el documento que se compartió Bitcoin para principiantes es donde se muestra esta parte de todo lo que está en la presentación. La presentación es más más que todo para que nos vayamos guiando y veamos diferentes imágenes que nos puedan ayudar con eso. Entonces veamos el primer tema que es el dinero y vamos a hablar un poco acerca de qué es el dinero. Entonces, tal vez me pueden decir ustedes qué entienden sobre el dinero, qué es el dinero, cuál es su conocimiento sobre el dinero. Entiendo que algunos de ustedes acá son contadores. Creo que varios de ustedes acá son contadores. Estaba viendo los puestos de trabajo de varios participantes en este curso. Son contadores para las empresas en las que trabajan. Y pues creería que tienen buen conocimiento sobre sobre llevar las cuentas contables del dinero en las empresas donde laboran. Así que comencemos con ustedes. Quiero que me digan qué entienden ustedes sobre qué es el dinero, cómo lo utilizamos, cómo lo utilizan ustedes personalmente. Quisiera las diferentes aportaciones que podamos tener y me gustaría que todos participen. Es importante que participemos. No quiero ser la única persona que hable en la capacitación, sino que quiero algo muy interactivo. Entonces abro la pregunta. ¿Qué es el dinero para ustedes y cómo utilizan el dinero? Bueno. Bueno, buenas tardes. ¿Buenas tardes? El dinero es un activo. Es un activo. ¿Verdad? Con el cual se puede adquirir bienes, pagar. Más que todo puede ser un medio de pago y puede ser un medio de transferencia. Ok. Ok. Excelente. Muchas gracias, Georgina. ¿Alguien más? Veamos. Fernando, ¿qué es el dinero para usted? Fernando Cornejo. Bueno, como decían, es la forma de intercambio y adquisición de bienes. Para mí es el método, mejor dicho, de intercambio de bienes. Silvia Hernández, ¿qué es el dinero para usted? Hola, Lick. Bueno, es el conjunto de papel, monedas y papel de curso legal para hacer transacciones comerciales, comprar o vender. Ok. Excelente. Mr. Santos, ¿qué es el dinero para usted? Creo que el dinero, nos han enseñado que el dinero es como para pagar recibos, comprar una casa, pero no nos han enseñado cómo utilizar el dinero como una herramienta para generar un ingreso. Y creo que a través del Bitcoin y la manera que muchas personas lo están haciendo, sí es también una herramienta que se puede utilizar para generar un ingreso. ¿Cómo podemos utilizar el dinero para el dinero para el dinero para el dinero para nuestro beneficio, verdad? Hay diferentes formas como utilizamos el dinero para comprar bienes y servicios, como lo mencionaban, eso significa el dinero. Bueno, en el caso de El Salvador, utilizamos los dólares americanos, ¿verdad? Bueno, esa es la moneda legal y bueno, hoy en día, pues Bitcoin también es moneda legal en El Salvador y podemos utilizar Bitcoin para comprar bienes y servicios. Por ser una tecnología bastante nueva y que la mayoría de gente no la entiende y a pesar de la ley, pues no en todos los lugares uno puede pagar con Bitcoin. Sin embargo, pues se pretende que eso cambie a futuro, ¿alguien más desea aportar? ¿Leonel Nolasco? ¿Podría aportar qué es el dinero para usted? Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, la verdad es que como lo mencionábamos, es un medio por el cual nos sirve para adquirir un bien o un servicio, de lo cual pues nosotros podemos aprovecharlo de alguna manera, como se menciona muchas veces, poner a trabajar el dinero, ¿verdad? Es algo que nos puede ayudar a generar, valga la redundancia, más dinero aún. Es mi opinión. Ok. Ahora, veamos la pregunta en una forma diferente, ¿para qué utilizamos el dinero? ¿Para qué utilizamos el dinero? En la documentación que se les proporcionó, menciona que hay cuatro cosas para las que se utiliza el dinero, ¿verdad? Que son consumir, ahorrar, invertir o compartir. Básicamente son las cuatro funciones del dinero que la podemos utilizar. Eso está en la documentación que se les proporcionó. ¿Podemos consumir? ¿A qué nos referimos con consumir? ¿A qué nos referimos con consumir? Gastarlo. Es correcto, gastarlo, pero... No regresa, no es un gasto. Es un gasto, no regresa. Cuando compramos ropa, ¿verdad? ¿Eso tiene algún retorno para nosotros? No en dinero, pero sí en bien, porque adquirimos, damos dinero, pero recibimos ropa. Ok. Ok. Estamos gastando el dinero para ropa. Sí, correcto. O sea, son necesidades. Podemos decir que consumimos, obviamente, para satisfacer nuestras necesidades, que son, obviamente, comprar comida, ¿verdad? Pagar el anquiler de nuestra casa, si anquilamos, o la hipoteca, en el caso de que estemos pagando una vivienda. Pagar nuestro auto, ¿verdad? Todo eso son gastos donde nosotros consumimos, compramos ropa, compramos comida, pero eso es consumir, consumimos cosas. No hay ningún retorno sobre ese dinero, es decir, no vamos a recibir utilidad, futuro, si nosotros compramos ropa, no vamos a... Si invertimos 100 dólares en ropa, la gente puede decir, no es inversión, pero la gente puede decir, invertí 100 dólares en ropa. El siguiente mes usted no va a recibir 101 dólares de retorno, porque es algo que no se va a recuperar. Entonces, ese concepto es importante entender. Cuando yo utilizo mi dinero solamente para consumir, no estamos pensando en el futuro. Bueno, mucha gente comete este error que solamente consume, ¿verdad? Recibe su sueldo y lo gasta absolutamente en todo, ¿verdad? En comida, en ropa, en todos los gastos que existen, y pues no nos queda absolutamente nada para ahorrar. Ahora, ¿qué es ahorrar? Quiero que me den su opinión sobre ahorrar. Y la pregunta, ¿qué es ahorrar? Y ustedes ahorran y ¿para qué? ¿Qué es ahorrar? El concepto que normalmente tenemos de ahorro ha sido siempre abrir una cuenta bancaria, tenerla en un banco, para cuando se nos presente alguna necesidad, pues ahí tenemos, tenemos eso guardado. Ok, muy bien. Para cualquier emergencia, ¿verdad? Emergencia, exacto. ¿Alguien más? Yo quisiera opinar. Sí, sí, adelante. Yo siento que el ahorro a veces lo utilizamos como un fondo de emergencia, ¿verdad? Algo que tenemos por cualquier imprevisto. El único detalle de que quizás es algo que nosotros no nos damos cuenta cuando tenemos ahorrado el dinero, es con respecto a lo de la inflación, ¿verdad? Que sin querer nuestro dinero va perdiendo valor y nosotros no nos percatamos de esa situación. Ya que solo sentimos o decimos, puchica, las cosas que compramos han subido el precio. Antes 50 dólares, 100 dólares me alcanzaba para comprar esto o ya no me alcanza. Entonces va, ahí siento que esa parte del ahorro como que no la alcanzamos a dimensionar. Así es. Así es. Creo que tenemos, muchas gracias por su aportación, creo que tenemos diferentes personas acá de diferentes edades, pero creo que la mayoría tienen más de 30, algunos un poquito más de 30, 40 tal vez. Y pues, si pensamos, y esa observación es importante porque alguien de 20 años no puede hacer esa relación al pasado. Y decir, bueno, hace 10 años, con 100 dólares yo compraba tantas cosas en el supermercado. Y hoy en día solamente compro mucho menos de lo que mencionaba él acerca de la inflación. Vamos a tocar ese tema un poco en la capacitación y también de eso se trata el Bitcoin. Y ese tema de aprender exactamente qué es el dinero, quién lo controla y cómo funciona el dinero. Ok, ¿alguien más desea aportar? Buenas noches. Sí, buenas noches. Este, bueno, con relación a lo del ahorro, he escuchado que en ciertas ocasiones la gente decía, voy a ahorrar mi dinero porque ahí está y voy a ganar más. En cambio ahora esa ganancia al tenerlo en el banco ya no se ve como antes. Esa es una de mis aportaciones en cuanto al ahorro. Muy buenas noches y gracias por escucharme. Gracias, buenas noches. Gracias por la aportación. Gracias por la aportación. La mayoría de gente tiene es en su vivienda. Usted compra una vivienda, esa es mi inversión, tiene una hipoteca, la está pagando, pero es una inversión porque algún día esa vivienda va a ser completamente suya, ¿verdad? Y pues se la va a poder heredar a sus hijos cuando usted ya no esté. ¿Qué entienden ustedes como inversión y qué tipo de inversión tienen, si es que han hecho alguna inversión en algún momento? ¿Qué puede ser el ejemplo que les acabo de comentar? Adelante. Bueno, yo creo que la inversión, aparte de una casa, un vehículo, todos pensamos en inversión en un negocio. El problema es cuando, por ejemplo, soy empleado de una empresa, de una institución, mi inversión poco la puedo aprovechar porque no tengo el tiempo suficiente como para dedicarle a un negocio, porque tengo un empleo. Por ejemplo, en cambio, en cambio, creo que la educación financiero, creo que la educación financiera sí es bien útil porque nos ayuda a pensar que la inversión no solo es poner un negocio, sino que es invertir las finanzas que logro obtener, invertirlas para que el dinero genere más dinero. Exacto. Muy bien. Gracias por la protección. Así es. ¿Alguien más? Este, sí, con relación a lo de invertir, se puede invertir en, ¿en qué? En adquirir productos en grandes cantidades para luego venderlas al detalle. Esa sería una inversión y es donde se tienen utilidades. Entonces, el, pero se tiene riesgo también. En el caso de la empresa donde yo trabajo, se invirtió en traer, ¿qué? Celulares, computadoras y vinieron cosas obsoletas después de haber puesto la demanda a cierta institución. O sea, nada que ver con lo que pedimos. También por eso sería una inversión, pero es un riesgo también el invertir en, en algo que, que puede ser una estafa también. Correcto. Esa es la importación. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más desea aportar? Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Para mí, una inversión, en pocas palabras, es asignar una determinada cantidad de nuestro dinero en algo que nos va a dar una rentabilidad a futuro o en un determinado plazo de tiempo. ¿Verdad? Solamente. Excelente. Gracias. Yo he invertido dinero en varias plataformas. Creo que he invertido como en cinco plataformas. Apolo Traders, Crescent. He metido en Home CNL. Y todas, todas han sido estafas. Así que, para mí, es muy importante aprender esto porque veo que cuando uno ve que como salen tantas cosas en Facebook, es mejor uno mismo controlar esa inversión a ponerlas en las manos de otra persona porque al fin del día la mayoría son estafadores. Yo creo que he perdido como $1,500 dólares en puras inversiones así en diferentes plataformas aquí y allá y todas me han salido estafas. Por eso estoy aquí. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, mis hijos. Sí, lamentablemente, le voy a comentar cuando nosotros, este curso es completamente nuevo para nosotros. Yo, como les comentaba al principio, soy creyente en Bitcoin. Creo que es la tecnología que va a cambiar, que está cambiando el mundo. Creo que es el dinero del futuro. Inclusive ya está haciendo cambios drásticos en nuestro país, al igual que en muchas partes del mundo. Pero cuando comenzamos a promover el curso, porque íbamos a dar este curso, muchas personas dijeron que solo lo queríamos estafar, ¿verdad? Y por eso era importante para mí mencionarlo al principio. Este curso no es como para convencerlos de que ustedes vengan a invertir conmigo y que me den su dinero y yo lo voy a invertir. O que lo inviertan en una aplicación, ¿verdad? Y que posiblemente esta aplicación le va a generar X retornos. No se trata de eso. Es para entender qué es esta tecnología, qué es el Bitcoin, cómo la podemos aprovechar. Cómo podemos entender conceptos básicos como el dinero. Que es una pregunta que mucha gente nunca se ha hecho. Bueno, yo utilizo el dinero, trabajo para el dinero, pero exactamente qué es y de dónde viene el dinero, de dónde, cómo se crea el dinero, quién crea el dinero, quién controla el dinero. Esos puntos son muy importantes. Y la última parte que quisiera tocar acá sobre el dinero, el otro uso del dinero, aparte de consumir, ahorrar, invertir, es el de compartir. ¿A qué nos referimos con compartir el dinero? Tal vez ustedes me podrían dar sus aportaciones. ¿Qué entienden ustedes con compartir el dinero? Dar de mis recursos a otros es para ti. Excelente. Muchas gracias, Joaquina. Es sencillo, ¿verdad? Dar de mis recursos a alguien más. Cuando nosotros tenemos hijos, obviamente compartimos nuestro dinero con nuestros hijos, ¿verdad? Porque es nuestra responsabilidad compartir nuestros recursos con nuestros hijos. Y, pues, en algún momento se espera que nuestros hijos compartan su dinero con nosotros cuando ya no podamos trabajar, ¿verdad? Eso es lo que se espera, no se da en muchos casos, ¿verdad? Pero, obviamente, no tenemos que estar esperanzados a eso. Por eso tenemos que pensar en nuestro retiro y ver cómo vamos a poder tener recursos cuando ya nosotros no podamos trabajar. Porque es muy triste llegar a una edad donde no se puede trabajar y, pues, solamente dependo de otras personas que se amparen de mí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante pensar en estos conceptos cuando estamos jóvenes, cuando podemos trabajar, para pensar en nuestro retiro y en lo que queremos hacer al futuro. ¿Alguien más quisiera compartir? Yo pienso, con eso que está mencionando ahorita, de que lo importante, lo interesante del Bitcoin es algo que no tiene un límite de edad. O sea, nosotros podemos venir y decir, bueno, nos retiramos, ¿verdad? De nuestro periodo laboral, pero el Bitcoin siento yo que es algo que se puede seguir produciendo desde la comodidad de nuestra casa. O es una inversión bastante bonansible en ese aspecto, ¿verdad? Porque no es que requiera que nosotros vengamos e invirtamos ocho horas diarias de nuestro día y, asimismo, cinco o seis días a la semana, ¿verdad? Sino que es algo que, al saber la realidad del funcionamiento, nos puede dar hasta lo que es una libertad financiera, que creo que es la mayoría que es lo que buscamos al final. Sí, excelente. Muchas gracias por su participación, Marvin. Ok, ¿alguien más quisiera aportar sobre compartir? ¿A qué nos referimos con compartir el dinero? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Para cerrar este tema, hablábamos de los usos del dinero, mencionábamos consumir, ¿verdad? Donde nosotros compramos cosas que necesitamos para vivir, pagar nuestras cuentas, el alquiler, nuestra hipoteca, en el caso que tengamos eso, comprar cosas que deseamos, como por ejemplo un vehículo, comprar ropa. Eso es consumir, eso no genera ningún tipo de retorno. Ahorrar, obviamente, si ganamos 500 dólares, pues ahorramos 100 dólares para, ustedes mencionaban una emergencia a futuro, entonces todos los meses yo ahorro 100 dólares y pues ya tengo 1000 dólares ahí. Lo cual mencionaban también que es algo bien difícil porque existe algo llamado inflación, que es lo que vamos a abordar en un momento. Vamos a hablar un poco acerca de eso en este tema de entender exactamente qué es el dinero, que básicamente lo que hace la inflación es disminuir el valor adquisitivo que tiene nuestro dinero. Yo ya no puedo comprar lo mismo con 100 dólares de lo que compraba hace seis meses. Entonces, estamos viviendo en este momento un periodo de alta inflación alrededor del mundo. Todo es más caro, todo está, compramos menos. La canasta básica es mucho mayor de lo que era antes. Obviamente, si queremos comprar una vivienda, eso cuesta mucho más caro que hace un par de años, ¿verdad? Luego invertir. Básicamente, cuando invertimos es que ponemos nuestro dinero a trabajar para nosotros. Eso es una inversión que tiene un retorno, ¿verdad? Podemos invertir nuestro dinero en bienes como una vivienda la cual alquilamos o puede ser una inversión nuestra, como por ejemplo una vivienda donde vivimos y la estamos pagando y en algún día va a ser nuestra. Sin embargo, eso no genera dinero porque nosotros vivimos en ella. Entonces, es una pregunta sobre si es una inversión o si es algo consumible. Y por último, el tema de compartir. Compartimos nuestro dinero cuando tenemos familia, lo compartimos con nuestra familia. Luego, pues, si tenemos suficiente dinero, tal vez donemos alguna obra de caridad a las libras de amor o donemos a la Teletón. Hay diferentes instituciones a las cuales se puede donar. Así que ahí cerramos ese tema. Ahora, continuando con el tema del dinero, ¿qué tipo de dinero es el que utilizamos? Quizás acá voy a retomar el tema de la presentación. Creo que la estoy compartiendo, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Ok, muy bien. El tipo de dinero que utilizamos hoy en día alrededor del mundo y todos, todos los países utilizan ese tipo de dinero, básicamente. Es un dinero que se llama dinero fiat. Ok, ¿y qué es el dinero fiat? Un voluntario que me ayuda a leer la lámina de la presentación. El dinero por decreto, comúnmente llamado dinero fiat, del latín fiat agacé, es una forma de dinero fiduciario cuya cualidad de dinero proviene de su declaración por parte del Estado como tal. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del dinero fiat, estamos hablando del dólar, que es un tipo de dinero fiat, que básicamente es que el Estado lo controla. En este caso, el Estado es Estados Unidos. Ok, es el país que controla el dólar americano. ¿Qué otro tipo de dinero existe aparte del dólar? Otra divisa, también llamada divisa. Digamos el yen. ¿El yen? Ok, el yen es de Japón, ¿verdad? El yen creo que es de China. El yen es de, yo creo que el yen es de Japón. El rublo creo que es de Rusia. Ajá, ok, muy bien. El euro. El euro, toda Europa usa el euro, a excepción de Gran Bretaña, Inglaterra, ellos utilizan la libra. La libra esterlina. La libra esterlina, correcto, sí, sí es. Los pesos mexicanos. Los pesos mexicanos, muy bien. Excelente. El quetzal. El quetzal, aquí a la par los chapines, ¿verdad? Utilizan el quetzal. Cuando vamos a Guatemala necesitamos cambiar dólares por quetzales para poder comprar cosas en ese país. Lempiras. Lempiras en Honduras, ¿verdad? Creo que sí. Muy bien. Y así hay muchos diferentes tipos de monedas alrededor del mundo. Y todas son fiat. Todas son dinero fiat. Que básicamente es un dinero que es aceptado, obviamente, en ese país para poder consumir y poder comprar bien esos servicios. Pero existe un problema con este tipo de dinero porque es controlado por el gobierno, por los diferentes gobiernos. Entonces, ¿qué sucede con los diferentes gobiernos? Que cuando ellos necesitan invertir en cualquier cosa en sus países, imprimen el dinero. Comienzan a crear más dinero de la nada y esto crea inflación. Es lo que crea la inflación. Entonces, ¿el problema con el dinero fiat? ¿Un voluntario que me ayude a leer esta parte? ¿El problema con el dinero fiat? ¿O niegue a seguir garantizando su valor? La consecuencia habitual es hiperinflación. Ok, solo denme un momento. Voy a silenciar los micrófonos de todos y cuando deseen participar, solamente habiliten su micrófono. Ok, por favor, para que no tengamos esos diferentes ruidos en algunos casos. Ok, muy bien. Entonces, veamos ejemplos de esto. Creo que hoy en día pues estamos viviendo, como les comentaba, el tema de la inflación. Y esto se debe a varios factores, pero el principal factor es que Estados Unidos decidió imprimir mucho dinero. Y esto causa inflación, porque cuando yo, si yo quiero, veamos el tema de la inflación, cómo funciona cuando hablamos de este tema que se imprime el dinero. Bueno, si yo quiero comprar, digamos, un cartón de huevos, por darles un ejemplo, ¿verdad? Entonces tengo, tengo impreso 100 dólares, ¿verdad? El cartón de huevo, digamos, que vale 5 dólares. Creo que eso vale hoy en día un cartón de huevos, ¿verdad? Si yo tengo impreso 100 dólares en la economía, entonces el valor de ese cartón de huevos es de 5 dólares. Ok, ahora, si yo imprimo otros 100 dólares en la economía, básicamente estoy diciendo que ese cartón de huevo va a valer 10 dólares. Porque dupliqué esta cantidad de dinero que tenía en la economía. ¿Y por qué hago esto? Pues porque yo voy a imprimir este dinero para diferentes cosas que quiero hacer como gobierno. Por ejemplo, quiero, quiero remodelar algunas calles que están en mal estado. Quiero, como gobierno, estamos hablando como gobierno. Quiero darle incentivos a cierta población de diferentes comunidades que siento como gobierno que tiene necesidad. Pero no tengo dinero. Entonces lo que puedo hacer es imprimir dinero y crear dinero de la nada para poder hacer esta función. Entonces el problema con esto es de que las personas pueden recibir ese donativo, ¿verdad? Pero sale mucho más caro al final del día porque ese cartón de huevo que antes me costaba 5 dólares, hoy en día me cuesta 10 dólares porque el gobierno decidió imprimir el doble de dinero que existía en la economía. Y a eso nos referimos con la inflación. Entonces, ¿quién causa la inflación? Básicamente los gobiernos alrededor del mundo causan la inflación al hacer esta estrategia de la impresión del dinero, de imprimir más dinero del que existe en la economía actualmente para poder hacer diferentes cosas. Entonces, lo interesante de esto es que como nosotros dependemos de lo que hace Estados Unidos, porque utilizamos el dólar americano, ¿verdad? O sea, si ellos imprimen dinero, nos afectan a todos, ¿verdad? Pero nosotros no vemos ningún beneficio porque ellos le pueden dar esos donativos a su propia gente allá en Estados Unidos. Y a nosotros tal vez lo que pueden hacer con el dinero que imprimieron es prestarnos el dinero, ¿verdad? Y luego tenemos que pagar ese dinero. Eso es básicamente cómo funciona el dinero en sí, el dinero fíat y el tema de la inflación. Quisiera recibir sus aportaciones sobre esto, preguntas que tengan acerca de esto. Si ustedes entienden este tema de otra forma, quisieran sus aportaciones sobre este tema. Gracias. Bueno, un ejemplo claro que enviaron en los documentos que nos dieron para, bueno, que nos enviaron antes, se hablaba específicamente de Venezuela. De cómo sucumbió la economía de ese país después de ser uno de los países, bueno, de uno de los países más fructíferos en Sudamérica. O sea, llegó a tener, bueno, hoy el dinero no vale nada. No vale nada. Ya que el salario mínimo creo que es de 60 dólares mensuales. Entonces, allá no. Y esto ha sido por políticas que implementó el gobierno. Así es. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, es un ejemplo claro de la hiperinflación, ¿verdad? Básicamente, el bolívar es la moneda de Venezuela. Y el bolívar no vale nada, como menciona Georgina. En Venezuela ya tiene muchos años de estar viviendo esta hiperinflación. Quiere decir que hoy yo tengo, la verdad que no he investigado qué tanto valor tiene 100 bolívares, pero creo que es como un dólar o algo así, menos creo, ¿verdad? Pero si yo tengo 100 bolívares, digamos, hagamos la comparación. Si hoy 100 bolívares valen 100 dólares, el próximo mes esos 100 bolívares probablemente sean equivalentes a 10 dólares en poder adquisitivo. Eso es la hiperinflación. Y esto se debe de nuevo a las prácticas del gobierno, a que deciden imprimir dinero, otras políticas que tienen de que no permite que ingresen productos del exterior. Eso también crea inflación. ¿Alguien más quisiera aportar sobre este tema? Creo que, no sé si me escuchan. Sí, sí, sí lo escuchamos, Víctor. Sí, creo que algo muy curioso de lo que están hablando sobre la inflación en esos países, así como Venezuela, por ejemplo, es que ellos, por ejemplo, tienen su propia criptomoneda también. No sé si ya lo sabían. Tienen la Petro. No conozco mucho sobre ella, pero lo he escuchado mencionar. Y en nuestro país nos ha afectado mucho la inflación porque dependemos mucho de otros países como Estados Unidos en cuanto a la moneda. No tenemos identidad propia en cuanto a moneda. Creo que eso nos afecta mucho. Esperemos que no nos afecte mucho la inflación que viene dentro de poco, porque van a seguir subiendo las cosas de consumo básico. Pero todos los servicios que nosotros adquirimos, como internet, cable, comida, ropa, zapatos, gasolina, puede seguir subiendo. Y más que todo eso, siempre lo controla el gobierno, lo de la inflación, ya sea el gobierno local o puede venir desde afuera. Y lo que es el precio. Sí. Creo que nos está perdido tal vez en el tema porque no conozco mucho sobre eso, pero tal vez. Y esperemos de que nos ayude mucho lo del tema y conocer más cómo funciona todo esto. Claro, claro. Esa es la idea de comprender exactamente este tema, de hablar un poco acerca del dinero y entender estos temas de qué es el dinero, cómo funciona el dinero, quién crea el dinero, de dónde viene el dinero, ¿verdad? Y cómo podemos, en alguna forma, protegernos de la inflación. Yo tengo un comentario. Adelante. Adelante, adelante. En el caso de, usted está hablando de la inflación. Yo venía manejando y venía escuchando la clase, pero a mí me surge un comentario o más que todo quizás una duda. ¿Cómo poder controlar el hecho de poder tener una criptomoneda a través de las declaraciones, impuestos o cómo el gobierno puede controlar que esto no provenga de un lavado o provenga de un ilícito? Porque en el mundo del mundo del criptomoneda es algo realmente extenso y no solamente en el trading, sino que a través de empresas enormes, gigantes y cómo poderlo convertir en una moneda que nosotros podemos manejar libremente sabiendo o no sabiendo de dónde proviene. Sobre ese tema del lavado de dinero, obviamente se puede dar con dinero como el dólar o cualquier tipo de moneda. No hay nada que pueda detener el lavado de dinero, sinceramente. El gobierno en lo que yo he observado está muy abierto al Bitcoin y hay leyes relacionadas al Bitcoin. Le puedo compartir la, obviamente existe la ley del Bitcoin, pero hay una, hay un documento que menciona cómo se puede contabilizar el Bitcoin cuando el Bitcoin ingresa a la empresa o cuando uno en una empresa desea tener Bitcoin en sus activos, cómo se contabiliza eso, ¿verdad? Y con respecto al tema del lavado de dinero, pues el lavado de dinero la verdad puede venir de cualquier parte. De donde sea. De donde sea, así es. Así es. Es más que todo en efectivo es cuando se da, es más común en efectivo porque el efectivo no es tan fácil rastrearlo como lo es una transacción bancaria, ¿verdad? E inclusive el Bitcoin se puede rastrear, aunque se menciona que es anónimo, no se sabe de dónde, sí se sabe de dónde viene. Si el gobierno desea averiguar quién hizo una transacción, lo puede hacer por diferentes formas, diferentes medios. Aunque se dice que es anónimo, pero tuvo que haber venido de una wallet, ¿verdad? Y quién tiene esa wallet, quién es la empresa que tiene esa wallet, el gobierno puede pedirle a esa empresa que proporciona los datos de esa persona en el caso que se sospeche que esta persona está haciendo algo ilícito. Ok. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy excelente pregunta. Ok. Muy bien. Quizás para cerrar, ¿verdad? Porque ya tenemos que cerrar el tema por tema de tiempo. Entonces, ¿por qué aprendimos acerca de, aprendimos acerca de qué es el dinero, qué es el dinero fiat y cuál es el problema con el dinero fiat? Hablábamos de la inflación y por qué del Bitcoin. Entonces, este es uno de los temas que ustedes pueden ver en su documento. Básicamente, el Bitcoin es un tipo de activo, un tipo de dinero que nadie controla. Que nadie es dueño de este dinero. Por ende, no puede ser manipulado por ninguna entidad. No puede ser, no se puede imprimir más Bitcoin del que ya existe. Entonces, esto permite estabilidad. Ahora, en este momento, obviamente, el Bitcoin no es nada estable. No es nada estable porque está en proceso de adopción. Quiere decir que todo el mundo está adoptando esta moneda. Es una criptomoneda especulativa. Es un activo especulativo. Quiere decir que tal vez este mes puede que esté bien bajo. El próximo mes puede ser que suba. Pero es en base a la demanda y la oferta. Entonces, la promesa de Bitcoin, cuando ya tenga un nivel de adopción mucho mayor del que ya tiene, es de que como es una tecnología, un tipo de dinero que no puede ser manipulado por ningún gobierno, esto quiere decir que no puede existir la impresión de más Bitcoin. Solamente van a haber 21 millones de Bitcoin. No va a existir más cantidad que ese Bitcoin. Eso es lo que la tecnología, lo que es la tecnología, básicamente. Por ende, no puede existir más inflación sobre ese dinero. Ahora, que el Bitcoin hoy vale 19 mil dólares, mañana vale 21 mil y en un mes valga 30 mil y el año pasado llegó a valer hasta 65 mil. Y eso es básicamente porque se intercambia alrededor del mundo, ¿verdad? Hay mucha especulación sobre el Bitcoin, pero a futuro se espera que sea algo estable, ¿verdad? Y que no fluctúe así como fluctúe en este momento. Y por cierto, la fluctuación es oportunidad para los traders, ¿verdad? Porque si yo compro barato y vendo caro, ahí gano dinero. Sobre esta parte, no sé si hay alguna duda antes de que cerremos la sesión del día de hoy. No, licenciado. Interesante el tema, la verdad. Muchas gracias. Ok. Una consulta. Sí, adelante. No sé si la clase quedaría grabada o porque yo ingresé, pero ya había empezado. Entonces, la primera parte, si no, me la perdí. Sí, sí, claro. Está siendo grabada, la clase está siendo grabada. Ok. Y la vamos a cargar en nuestro canal de YouTube para que ustedes la puedan acceder a futuro. Si no, se perdieron la primera parte de la clase. Gracias. 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 Excelente. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayamos aprendido un poco acerca de qué es el dinero, cómo se utiliza el dinero y la promesa del Bitcoin. Ok. Continuaremos el día de mañana con el siguiente tema de la capacitación. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.